Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de la región en los últimos 7 días. Soy Erick Lizane, junto al excelente equipo de profesionales de CB24, estamos listos para llevarle en la próxima media hora la información más importante en nuestra región. ¿Qué pasa con Erick Lizane? La segunda semana de huelga general en Costa Rica, pero esta vez con una tónica diferente. Ha habido un acercamiento entre las partes en lo que han denominado un pre-diálogo, una pre-conversación antes de un diálogo entre las partes. Hablamos de gobierno y sindicatos que se han sentado a dialogar o pre-dialogar con una mesa de diálogo mediada por la Iglesia Católica en este país centroamericano. Recordemos que hasta este jueves se llevaban por lo menos 11 días de paro nacional y el viernes llegó a sumar 12 días, que incluso los sindicatos han dicho que se extenderá todo el fin de semana llegando a 14 días. Eso es un dato muy interesante. Mientras, ya se reportan los primeros reportes de pérdida del sector tanto bananero como piñero en este país centroamericano. El estatus en este momento del diálogo entre las partes es de avance en que hay diálogo o pre-diálogo, pero no hay puntos en concreto o puntos en común. No hay todavía humo blanco en esta negociación mediada por la Iglesia Católica, que hasta este momento ha tenido por lo menos tres sedes para hacer esta negociación. La primera sede fue en la Casa Arzobispal en el centro de la capital centroamericana, a un costado de la Iglesia, al costado de la Catedral Metropolitana. Precisamente se llevó primero las charlas de acercamiento del gobierno y también de las partes el miércoles 19 de septiembre. Eso forma parte de estas charlas de pre-diálogo que están llevando a cabo Iglesia Católica como mediador y también el gobierno, en su parte representada por el ministro de Trabajo, Steven Núñez, y también los sindicatos. Recordemos que desde que inició la primera ronda de pre-diálogo, los sindicatos han aglomerado un crisol de agrupaciones, por lo menos 12 representantes de diferentes cuerpos sindicales. En tanto que el gobierno ha venido con representantes de cinco personas y en el caso de la Iglesia Católica ha habido cinco representantes del clérigo católico para poder hacer la mediación. Entonces este es el reporte en estos momentos. Eric, vuelvo con usted al estudio principal. Y siempre en Costa Rica, el expresidente Luis Guillermo Solís compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para responder sobre señalamientos en su contra sobre el manejo de recursos del presupuesto de esa nación centroamericana que actualmente enfrenta una crisis fiscal. Ante los diputados, el expresidente Solís admitió que efectivamente tenía información de un faltante de dinero que se registró durante su administración entre 2014 y 2018. Solís aclaró que de forma errónea se ha difundido como un hueco fiscal ese faltante presupuestario que motivó que se tomaran medidas para paliar la situación, entre ellas la compra de bonos, porque no está definido en los procedimientos cuando el Ejecutivo podría pedir un presupuesto adicional. Para el exmandatario Solís, el faltante se cubrió de la mejor manera para evitar afectar a los empleados públicos ni los servicios que presta el Estado a los costarricenses. Es tiempo de cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros aquí en Es Noticia Centroamérica. Esta semana se llegó a cinco meses de tensión sociopolítica en Nicaragua. Tensión que ha motivado la intervención de organizaciones internacionales preocupadas por la violación de derechos humanos y el registro de más de 300 muertes en medio de las protestas. Cinco meses en los que las manifestaciones de la oposición no han cesado, pero tampoco la represión policial por parte del gobierno de Daniel Ortega y el diálogo se mantiene actualmente suspendido. La Iglesia Católica, que es mediadora en esta situación, insiste en llamar a las partes a conciliar, tarea que no ha podido ser completada, mientras que lo que sí avanza es la persecución política y la penalización de las protestas, que concluyen con la condena de líderes estudiantiles y activistas opositores de diversos sectores que actualmente están convertidos en presos políticos y son señalados por las autoridades, en su mayoría como terroristas. Y en las redes sociales de Nicaragua, diferentes personas señalan a un trabajador del Ministerio de Transporte de Nicaragua como supuesto paramilitar, luego de la filtración de una serie de fotografías comprometedoras. En Nicaragua, usuarios de las redes sociales han denunciado y criticado las fotografías de un supuesto paramilitar que exhibe junto a otros hombres armamento de alto calibre y de uso exclusivo del ejército de Nicaragua a bordo de una camioneta. Las fotografías fueron difundidas luego de que el hombre supuestamente dejara botada una memoria USB de un negocio ubicado en el sector del viejo Estadio Nacional de Béisbol en Managua. El hombre ha sido identificado como Carlos Mauricio Orozco Pérez. Carlos Mauricio Orozco Pérez es presuntamente trabajador del Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, de acuerdo con un reporte de horas extras de esa institución en el que aparece y que también fue difundido en las redes sociales. Y los representantes del gobierno de Donald Trump rechazaron la solicitud del presidente Daniel Ortega para sostener una reunión bilateral entre ambos mandatarios. Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA, confirmó que el gobierno norteamericano no tiene nada que hablar con Daniel Ortega mientras el presidente y los paramilitares sigan cometiendo violaciones de derechos humanos. El embajador Trujillo advirtió que mientras Nicaragua no asuma las recomendaciones que se le han hecho sobre el cese de las violaciones de derechos humanos, las relaciones con el gobierno de Donald Trump están restringidas. El grupo de apoyo Madres de Abril emitió un comunicado donde informan que por razones de seguridad han tenido que posponer el plantón que realizarían esta semana frente al centro de arrestos El Chipote, en Nicaragua, en protesta por los presos políticos y los muertos en las protestas. Las madres denuncian que llevan más de 150 días de dolor esperando noticias de la atención de sus hijos y demandando justicia sin impunidad. Recientemente también el movimiento de las madres viudas, hermanas de las víctimas asesinadas en medio de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega rechazaron lo que han calificado como el despropósito del régimen de Ortega Murillo a través de su Comisión de la Verdad y Justicia de pretender desaparecer a los autores materiales, a los responsables directos, mediante el cambio de fechas, lugares y las circunstancias de los delitos condenando ilegalmente a inocentes que no ejecutaron los delitos que se les imputan como asesinatos y terrorismo. Las madres de Abril aseguran que mantendrán la lucha y resistencia y anunciarán nuevas movilizaciones. No se despegue, ya seguimos aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar en Sintonía de Es Noticia Centroamérica aquí por CB24. El gobierno de Guatemala informó que no dejará que el jefe de la misión de anticorrupción de Naciones Unidas ingrese a este país a pesar de que la Corte Constitucional de Guatemala ordenó al presidente Jimmy Morales que permita el ingreso del colombiano Iván Velásquez. La comisión permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no ingresará a territorio nacional. Además, el gobierno guatemalteco pidió a las Naciones Unidas que proponga un sustituto de Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, que culmina su mandato en septiembre de 2019 luego de que Jimmy Morales decidiera no renovar la permanencia de la misión tras acusarla de sembrar terror judicial, lo que él calificó como terror judicial. El monetario Morales prohibió a inicios de este mes el ingreso del jefe de la CICIC a quien acusa de atentar contra el orden y la seguridad pública y de afectar la gobernabilidad y la paz de Guatemala. También el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó públicamente a Iván Velásquez como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y aseguró no tener una razón para retirarle su confianza. En conferencia de prensa, el secretario general, Antonio Guterres, señaló que existe una negociación prevista con el gobierno de Guatemala en el marco del acuerdo de la CICIC. La posición nuestra fue muy que debe ser resolvida y esperamos que en consultas con el gobierno sea posible encontrar un adjunto para coordinar la acción al interior del país y naturalmente en el contexto de los contactos regulares con Guatemala hay una negociación, negociación prevista en el tratado, en lo mismo, y nosotros estamos interesados en proseguir esa negociación visando el perfeccionamiento de la acción de la Comisión. Y la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala llevará el proceso contra la canciller Sandra Jovel, a quien la Fiscalía Especial contra la Impunidad denunció por una serie de declaraciones recientes. Según la Fiscalía, la Fiscal denunció que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, la CICIC, se convirtió en una estructura paralela a la administración de justicia en el país, además de señalar la supuesta complicidad y manipulación de la justicia en la resolución de los casos. La Fiscalía de Delitos Administrativos ahora deberá determinar en su investigación preliminar si la funcionaria incurrió en falsedad ideológica, acusación y denuncia falsa. De ser así, deberá presentarse una solicitud de antejuicio para retirarle la inmunidad a Sandra Jovel. También en Guatemala, el Ministerio Público, a través de la Unidad de la Mujer, logró que el párroco de la Iglesia Espíritu Santo en Puerto Barrios, Guatemala, fuera condenado por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación de forma continuada. El padre López García, de nacionalidad guatemalteca, abusó de una menor de 14 años a quien conoció cuando se preparaba para hacer su primera comunión. El sacerdote enamoró a la joven mientras se preparaba para hacer su primera comunión. La menor asistía en promedio tres veces por semana a misa y se estableció que la agresión ocurrió en la oficina del párroco. Entre las pruebas, la Fiscalía presentó mensajes de texto que el sacerdote enviaba a la víctima, el registro de llamadas al móvil de la menor, su declaración testimonial y un peritaje periciales y psicológicos. También el Ministerio Público guatemalteco pidió 22 años de cárcel para la exvicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de las gotas mágicas con las que se pretendía estafar al Estado, aparentando que resolvería la contaminación del lago Amatitlán. Valdetti está acusada de tráfico de influencias, fraude y asociación ilícita en el caso Lago de Amatitlán. Según la Fiscalía, la exfuncionaria fue la cabecilla de la estructura criminal que funcionaba desde la vicepresidencia y delegó en su propio hermano el poder de facto para realizar el fraude en la compra del agua mágica, lo que se calificó o se dio a conocer de forma popular como un agua mágica. La Fiscalía también pidió que sea inhabilitada para ocupar cargos públicos. Y nos vamos al sur de la región centroamericana. En Panamá, 4.202 personas quedaron fuera del padrón electoral, así que no podrán votar en las elecciones nacionales de 2019. La noticia se desprende de los resultados de las audiencias públicas de impugnación al padrón preliminar que se le están aplicando a más de 11.000 expedientes por denuncias de impugnación. Los datos estadísticos emitidos por los juzgados electorales hasta la primera quincena del mes de septiembre de este año revelaron irregularidades en que estas personas no podrán votar. Llegamos así al final de Es Noticia Centroamérica. Fue un gusto compartir con ustedes esta media hora y recuerden que todas las informaciones que ustedes acaban de ver están disponibles en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram y nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Soy Erick Lizano y nos vemos en una próxima oportunidad. Erick Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.